Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos La República Dominicana tiene una fuerte tensión por el caso del hijo del Dr. Nastra Incluso se ha transmitido hasta el siguiente día luego de la sentencia que se le dictara Tras la sentencia a los implicados del caso Joshua Fernández Pues ahora hay una disputa entre Santiago Matías y Shedir Gacía a través de las redes sociales Es muy evidente la rivalidad que existe entre estas dos personas Y es que luego de la sentencia que se le hiciera Pues la comediante Shedir Gacía realizó un comentario en la cuenta de Diario Libre Luego de la sentencia que se le hizo al Dr. Cito Inmediatamente este comentario fue compartido por Santiago Matías Y le respondió que sus problemas no debe ligarlo con lo de su amigo el Dr. Nastra En tan solo segundos la comediante respondió desmintiendo y desligándose de que se haya burlado de la situación difícil que atraviesa el Dr. Nastra con su hijo el Dr. Cito Luego de que este comentario se viralizara Soy madre nunca he tocado ese tema por lo delicado Me uno al dolor del Dr. Nastra mucho cariño y respeto Nunca me he burlado de la desgracia de nadie Pero la cosa no se quedó ahí y Santiago Matías se preguntó Entonces ella pone su huevo Ahora me entero que tengo acceso a la cuenta de Shedir Veo mucha gente mandando a reportar la cuenta Eso es un delito No hagan eso señores Y es que este conflicto ya se venía a venir Porque un día antes del conflicto de ahora La actriz y comediante Shedir García Había reaccionado a una foto publicada por el empresario Santiago Matías Junto a la alcaldesa del Distrito Nacional Donde se podía observar que él asistió a la toma de posesión Y le envió un mensaje asegurando que esto no es bueno referente para su carrera política Distinguida, ya debe parar Esto no es un buen referente para su carrera política Ella lo exhibe como que es Juan Pablo Duarte Así escribió Shedir García No es la primera vez que Shedir realiza comentarios en contra del CEO de la Focke Media Group Donde ha expresado estar en contra del contenido que éste emite a través de su plataforma digitales Catalogándolo como alguien que promueve lo mal hecho y que no tiene valores Pero esa tipa Ya con esa publicación De que Happy Birthday Como sintiéndose contenta Que te quiero otro Del Doctor Natra El Doctor tiene que pensarlo muy bien De ahora para adelante A quien por lo menos él chancea Por eso que yo no chanceo Por eso que cuando yo agarro A un Michael Miguel A un fulano Y yo lo reteo bien Yo lo reteo duro Le doy duro en eso en vivo Con 300 mil personas Yo entonces cuando no viene Rafa que esta tipa Chedi Todo el mundo dice Maltratador de mujeres Nada más pelear con mujeres Le pica lo otro Pero no ven que una tipa Que uno pone un puntico Y ella quiere poner como que un puntón grandísimo Y eso del Doctor es muy bajo Porque eso no es a mí A mí me duele Porque el Doctorcito yo lo vi Loco Chiquito Y vi la crianza Y vi la vaina Y de todo Y cada persona Tiene su responsabilidad Responsabilidad individual En cada cosa Me duele Claro Es mi hermano Me duele Esa Jeva Esa Chedi Cuando pasó el tema De una presentadora Que la agarran borracha En Miami Que la vaina Rulay Era de que Ay manita Yo comprendo Que Dios te bendiga Que te que lo otro Si es un urbano Que agarran borracho En la calle Mal ejemplo Mirenlo ahí Los antivalores Que antivalor Santiago Matías Representa En este país Que antivalor Representa Este señor Mira mis señores Yo cuando leo Digo lo del antivalor Yo nada más me río